Sus deberes, sus derechos, sus obligaciones y las normas. Tablero Jurídico, la exposición más completa en el marco jurídico. En Tablero Jurídico, temas de actualidad y la noticia jurídica del día. Tablero Jurídico, con la dirección del Dr. Luis Ernelio Palacios. Tablero Jurídico, ¿cansado de pelear con sus arrendatarios? ¿Desocuparon y no pagaron los servicios públicos? ¿Deterioraron el inmueble? Llámenos, Alincol le tiene la solución. Le adelantamos hasta tres meses de arrendamiento sobre vivienda dada en administración. Asistencia Legal Integral de Colombia. Le administramos sus inmuebles, ventas, avalúos, préstamos hipotecarios. Alincol, Carrera Tercera 1240, Centro Financiero La Ermita. Teléfonos 884-3499 y 884-3990. Los invitamos para que sintonicen en el Canal C el programa Tablero Jurídico de lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde en directo. Para que usted conozca cuáles son los derechos en materia laboral y de la seguridad social. El derecho a la familia, el derecho constitucional, derecho laboral, entre otros. Porque usted debe conocer cuáles son esas normas jurídicas que le regulan cada uno de sus actos. Amales televidentes, tengan ustedes muy pero muy buenas tardes. A partir de este momento y hasta las 4, estaremos acompañándoles con este subprograma Tablero Jurídico. Un espacio pedagógico que le orienta en torno a lo que son sus derechos en materia laboral y la seguridad social. Del derecho civil, el comercial, el derecho de familia, el constitucional y por supuesto el derecho a la salud. Usted puede marcar nuestras líneas de participación 331-2265, 331-2265 y comentarnos cuál es el caso. Nosotros hacemos trabajo pedagógico con esa pregunta para que otras personas también conozcan a qué atenerse frente al derecho. Tablero Jurídico se emite pues con ese propósito para que usted interactúe con nosotros en esos temas del derecho que en muchas ocasiones resultan bastante álgido para la gente de a pie que no entiende por qué las entidades le desconocen a menudo sus derechos. Vamos a lo que vinimos a atenderlos a ustedes porque son la razón de ser de este programa. Buenas tardes, televidente en línea. Bueno, mientras recuperamos la llamada que se ha caído lamentablemente, queremos recordarle a todos estar atentos. Mañana se va a llevar a cabo un paro educativo a nivel nacional. Algunas entidades, algunos gremios se van a unir al de los docentes para reclamarle al gobierno, especialmente lo relacionado con el Plan Nacional de Desarrollo, con las objeciones que se le ha hecho pues a la ley estatutaria, aquella que tiene que ver con la regulación de la justicia especial de paz, y otros aspectos porque en este país lamentamos que tengan que llegarse a las vías de hecho, cuando todo puede resolverse a través del diálogo, pero cuando exista una completa ignorancia de los mandatarios frente a las personas que están reclamando, va a gestarse ese tipo de cosas. Ojalá todo permita que el paro del próximo 25 de abril transcurra en condiciones normales y que no hayan hechos que lamentar, que la gente proteste y lo haga de la mejor manera, pacíficamente, pero que lo haga unido, para que no tengan que dispersarse y convertirse en reclamaciones distintas. Vamos con Televidente en línea. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo me le va, señor? Doctor Orlando Soto, aquí en el barrio Subacórdoba. Don Orlando Soto. ¿Cómo está, doctor? A saludarlo, para felicitarlo por el programa, que es de mucha bendición para todos los televidentes de aquí de la ciudad de Cali, doctor. Gracias, don Orlando, y recuerde que este espacio es para ustedes, es de ustedes y para ustedes. Sí, doctor. Doctor, hoy estuve en el fondo de pensión, ya me salió la calificación del 57%. Sí, señor. De pérdida laboral, pérdida de incapacidad laboral. ¿De qué origen? Común, doctor. Origen común, perfecto. Como yo había metido una tutela, doctor, para el pago de las incapacidades, la pregunta mía es, mientras a mí me sale la pensión, ¿el fondo me sigue pagando las incapacidades o eso cortan allí ya las incapacidades? ¿Cómo es el proceso? ¿Usted leyó el dictamen de fecha de estructuración de la pérdida de capacidad laboral? Sí, doctor, yo lo tengo acá. ¿La fecha de estructuración, cuándo dice que se escenificó? Yo tengo ahí el... no, no, no lo tengo así presente, doctor. Allí debe decir fecha de estructuración de la pérdida de capacidad laboral. En la última parte donde dice origen común, ahí enfrentecito debe decirle fecha de estructuración. Es importante saber la fecha de estructuración para indicarle a usted hasta cuándo le pagan incapacidades. Ah, bueno, doctor, entonces yo mañana entonces vuelvo y llamo porque pues no estoy en la casa, entonces... No hay problema, don Orlando. Cuénteme, ¿cuántos días lleva usted incapacitado? Ya llevo, ya completé, ya voy para 10 meses, doctor. ¿10 meses lleva incapacitado? O sea que el accidente o la enfermedad fue de hace 10 meses. Sí, fue el... a mí me incapacitaron desde el 17 de julio del 2018, doctor. 17 de julio del 2018. ¿Usted tuvo algún accidente? No, fue una... por enfermedad... enfermedad común, doctor. Enfermedad común. Perfecto. ¿Cuál es su edad? 59 años, doctor. 59 años. ¿Y cuántas semanas? No, tengo como 1.600 semanas. 1.600 semanas. ¿Fondo privado o común? Protección, doctor. Colpensiones, perfecto. No, protecciones privadas. Protección, perfecto. Sí, protecciones del RAIS. Entonces, en protección ya le reconocieron a usted un 57% de pérdida de capacidad laboral. ¿Hasta cuándo le pagaron la última incapacidad? Me la pagaron ahora el... el 20... el 20... el 18 de abril, doctor. ¿Hasta el 18 de abril le pagaron incapacidades? Sí. Entonces, me están... me... 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 me deben la incapacidad de... me... de abril a mayo. De abril a mayo. Perfecto. La que está en este momentico usted... Sí. ...digamos en... disfrutando, si podemos decirlo así, entre comillas, de esas incapacidades. Perfecto. Entonces, vamos a darle respuesta al amigo Orlando Soto en torno a la inquietud que nos ha planteado. Nos dice don Orlando Soto, que nos llama desde el barrio Ciudad Córdoba, de esta bella ciudad, de que ha sido calificado, ya le llegó el dictamen de calificación en un 57% de pérdida de capacidad laboral y que desea saber hasta cuándo le pagan incapacidades. Recuerden ustedes que hay incapacidades y hay retroactivo pensional, pero bajo ninguna circunstancia, dice la norma, la persona puede recibir de manera simultánea incapacidades y retroactivo. Para que seamos claros, las incapacidades se van a pagar hasta que se estructure la fecha de la pérdida de capacidad laboral. Observamos que es realmente muy reciente porque estamos hablando de 10 meses y 10 meses con relación a otras personas es un tiempo muy corto porque hay personas que llevan 2, 4, 8 meses, 1 año, 3, 4 años o más tiempo y aún no lo han calificado. Vamos a explicar esto para que la gente entienda por qué a unas personas se le demora más el tiempo para determinar su pérdida de capacidad laboral que a otras. Y retomamos con ustedes. Vamos con Televidente en línea. Buenas tardes. Doctor Palacio, buenas tardes. Muy buenas tardes. Mi deseo que se encuentre muy bien y muchas gracias por su programa. Gracias, mi señora. ¿Su nombre cuál es? María Armijo de la Comuna 13. Doña María Armijo y su inquietud. Muchas gracias. La inquietud que tengo son dos cositas. La primera es que, ¿qué le parece? Que hay una persona que estaba trabajando y hacía ya cuatro años estaba trabajando, entonces se le pagaba pues, el patrono le estaba pagándole los parafiscales. Bueno, entonces ahora él estaba en el CIDEM y ahora en esto desde enero para acá está sin trabajo. Entonces como él está sin trabajo, ha ido a mirar pues lo de su CIDEM y todas las cosas, entonces le han dicho que tiene que llevar una carta de la EPS donde él estaba y que fuera, y que aparte de eso, tiene que esperar tres meses para que lo vuelvan a encuestar. Yo no, pues yo no puedo creer que sea así, por lo que pues no, nadie está a escapo de una enfermedad de un momento a otro. Entonces pues me parece mucho tiempo para esperar. Esa es la una. Correcto. Es decir, lo primero que para aclarar un poquito, doña María Armijo, permítame, le bajamos el volumen a este teléfono para que no nos interrumpa aquí la comunicación con las personas. Lo primero que usted me dice es que esa persona estaba trabajando con un empleador. Sí, como empleador, sí señor. Estaba con su empleador, sí. Ajá, con su empleador. Entonces esa persona desde enero para acá no está trabajando, entonces ha ido en estos días a Mirapuelo de su CIDEM para seguir con su régimen pues del CIDEM. Mientras tanto, porque se entiende que nadie puede estar sin servicio de salud. Entonces pues él ha ido y entonces le han dicho allá que no, que tiene que llevar una carta de la EPS donde estaba y lo meten al sistema y ahí se dan cuenta que él ya no tiene salud. Y fuera de eso, le han dicho que tiene que esperar tres meses, a que tiene que venir a encuestar nuevamente, después la encuesta, tiene que esperar tres meses. Entonces pues me parece como algo que... Esperar tres meses para volver a vincularlo a través del régimen subsidiado. Ajá, sí señor. Perfecto. Es decir que él estuvo formalizado con el empleador anterior, ahorita que está sin trabajo, quiere retomar para no quedar desamparado en materia de salud y le han dicho que debe esperar tres meses para volver a hacer el estudio socioeconómico. Ok, doctor. Bueno, la otra es que no sé, pero yo sí creo porque pues de que este señor cuando estuvo en el acuerdo de paz, el señor Roy Barrera, lo digo con nombre propio porque pues realmente en veces a la gente nos da miedo hablar de las personas y pues cuando uno ve las cosas que son, hay que decir lo que es. Este señor Roy Barrera está ensañado con los pensionados, no sé por qué, no sé, será si es que él nació en cuna de oro, qué será lo que le pasaría a él. Este señor está con los pensionados, que hay que sacarle una plata para el asunto de, para el pago de la guerrilla. Entonces pues por qué mejor no coge y se la saca a los compañeros pues de él, que son senadores, a los grandes magistrados, a todo eso, por qué no la sacan de allá, por qué tienen que ensañarse con nosotros los pensionados, que tenemos, tras que nos ganamos poco y todo lo que nos han quitado y todavía nos quieren quitar. Y ahora con esa ley es que faltan unos acuerdos para llegar pues que para hacer esos descuentos a los pensionados, no me parece justo. De todas maneras, hay otra cosita que usted hablaba ayer de la transición. Yo soy de régimen transición, yo fui de régimen transición. Y yo estoy con eso, con unos abogados. Y desde que yo me pensioné, están en la reliquidación y pues me parece pues de manera del 2013 para acá, no sé por qué pues sea hasta como tan demorado. ¿Usted solicitó incremento pensional? Sí señor, sí señor, por lo que yo estoy más liquidada. Ah, usted solicitó una reliquidación, ¿no? Reliquidación, sí señor. Pero no por incrementos. Perfecto. Y está pendiente que le resuelva el juez. ¿Ya está en juzgado su caso? Sí señor, sí señor. Bueno. Desde el 2013. Perfecto, perfecto. Vamos entonces a resolver en el orden en que hemos recesionado las llamadas para que no se nos represen. Inicialmente el amigo Orlando Soto que nos llamó desde Ciudad Córdoba y quería saber a partir de qué fecha dejaban de pagarle incapacidades para pagarle la pensión. Entonces estábamos manifestando nosotros que es muy importante que en ese examen o ese dictamen de pérdida de capacidad laboral que refleja cuál ha sido esa parte en materia de salud, pues la evolución en materia de salud que ha tenido la persona objeto de calificación. Ahí viene pues detallado cada uno de los procedimientos que ha hecho y a partir de qué momento dicen los médicos ha perdido capacidad laboral. Eso es lo que se denomina fecha de estructuración para que todos entiendamos a qué hacemos mención cuando hablamos a la fecha de estructuración. La fecha de estructuración según los médicos que valoran a una persona se entiende por el momento preciso en que una persona ya queda inhabilitado pues para desempeñar algún tipo de labor. No necesariamente es pérdida de un 50 por ciento. Es posible que la pérdida sea inferior pero la persona a partir de ese momento queda inhabilitado para desempeñar algún tipo de actividad que el médico previamente estaría prescribiendo. A manera de ejemplo si una persona le diagnostican una enfermedad por ejemplo un cáncer esa persona hoy va y le diagnostican pero se somete a una serie de tratamientos tendientes a controlarlo o a recuperarlo si aún está dentro del tiempo de recuperación. Todo ese procedimiento que es lo que antecede a la fecha de calificación es el que deben agotar los médicos para poder recuperarle la salud a esa persona. Cuando los médicos ya agotan todas esas etapas y observan que ya no es posible recuperar las condiciones de salud de esa persona entonces emiten un concepto no favorable de rehabilitación y al emitir un concepto no favorable de rehabilitación están dando pie para que la persona pueda someterse al proceso ya de calificación de pérdida de capacidad laboral por la entidad a la cual se encuentre afiliado. Si es cáncer entonces llega un momento en que el mismo hace metástasis y en ese momento en que hace metástasis ya la persona está digamos impedido para valerse por sí mismo y en ese momentico es que consideran los médicos ha perdido capacidad laboral y ha estructurado la pérdida de la misma. En ese momento ya la persona está inhabilitado para trabajar por eso cuando miramos un dictamen de pérdida de capacidad laboral fijamos siempre quien califica debe indicar fecha de estructuración para saber que si hay lugar por ejemplo en el caso de don Orlando Soto que le dicen que tiene una calificación del 57% en ese momento cuando le estructuran la pérdida de capacidad laboral deja de vengar incapacidades o de recibir incapacidades y pasa a exigir ya retroactivo. Le decíamos a él hace unos momentos que no es posible que una persona reciba incapacidades y al mismo tiempo reciba pago de retroactivo. ¿Qué es lo que hacen al respecto? Pues simplemente si a usted le pagaron incapacidades hasta el mes de abril, abril 20 y la fecha de estructuración por ejemplo dice que es en abril 20, entonces hasta ahí llegaron las incapacidades y arranca el retroactivo. Usted a partir de hoy está habilitado bien sea para que usted apele el pronunciamiento final con el cual lo han calificado ante la entidad competente, en este caso sería pues la Junta Regional si a usted lo calificó su fondo de pensiones, si a usted lo calificó su EPS, si lo calificó su ARL o su aseguradora, va entonces en apelación si usted considera que el 57% es muy bajito, usted puede apelar y esa apelación va a demorarse un mes, dos meses, tres meses. Es posible que la Junta confirme y usted presente en subsidio el de apelación ante la Junta Nacional. Si usted presenta ese recurso pues se va a demorar otro tiempo. Entonces, si dijeron que fecha de estructuración es en abril y usted se fue en apelación en apelación, se demoró seis meses, un año, cuando ese dictamen quede firme, entonces usted presenta su documentación para que le reconozcan la pensión. El tiempo transcurrido entre la fecha de estructuración y el momento preciso en que usted le reconoce en la pensión, incluyendo la nómina, es lo que denominamos retroactivo. De tal suerte que si hoy usted está incapacitado hasta el 20 de mayo, para citar ejemplo, a usted no le van a pagar las incapacidades y al mismo tiempo el retroactivo. Le pagan el uno o le pagan el otro. Para hacerle claridad en ese aspecto, don Orlando Soto. Y muchas gracias por comunicarse con nosotros. Tiene buen porcentaje, tiene buena edad porque tiene 59 años. Recuerde que de ser posible, no creo que en el fondo vaya a verse reflejado en un fondo privado. Pero si usted estuviese con pensiones, por ejemplo, recordemos que la pensión de invalidez da un tope máximo de un 75%, 75% de IVL, tope máximo. La pensión de vejez tiene un tope máximo del 80%. Luego, es posible que usted cuando cumple los 62 años, edad mínima para pensionarse por vejez, esa pensión de invalidez se la puedan cambiar siempre y cuando tenga pues un capital suficiente que le permita llegar hasta el 80%. Si usted siempre cotizó o hizo aporte sobre el mínimo, da lo mismo que se pensione por invalidez que se pensione por vejez. Da lo mismo porque no se va a ver reflejado un aumento en el monto de la pensión a recibir. De tal suerte que es mejor dejarlo así que ponerse a buscar un cambio de la pensión de invalidez por la pensión de vejez cuando cumpla los 62 años. Vamos con la señora María Armijo. Es una asidua televidente de este espacio. Llama a menudo. Se identifica como una líder popular en su sector. Dios permita que siga desarrollando esa labor en progreso comunidad porque hoy en Colombia es un delito ser líder popular. Eso es un delito. Recordemos que en el último año, decían los datos estadísticos, en el día de ayer se ha incrementado en más de un 50% el asesinato de los líderes populares. Más de un 50% se han incrementado en el último año el asesinato a los líderes populares. ¿Y quiénes son los líderes populares? Aquellos que reclaman los derechos para muchas comunidades. Esos son los líderes populares. Especialmente aquellos que reclaman la tierra para aquellos campesinos que fueron desplazados a través de la violencia por muchos grupos al margen de la ley y que hoy se encuentran engrosando los cinturones de miseria de las principales ciudades. Porque al no encontrar protección en su zona rural donde estaban plácidamente cultivando la tierra de manera lícita, pues no los protegió el Estado porque los grupos salvajes de la ley llegaron a punta de fuego, los sacaron, se apoderaron de esas tierras y quedaron allí cultivando la droga maldita que nos tiene pues en el ojo del huracán casi a todos. Porque todo aquel que se sumerge en esto de las drogas difícilmente va a salir. Bien como consumidor, bien como jíbaro o bien como un gran traficante de la misma. Ese es un negocio que pocas veces termina, pocas veces. Esperemos que en Colombia algún día le puedan ganar la batalla a esto del comercio de las drogas ilícitas. Pues bien, doña María Armijo, le agradecemos que usted se comunique con nosotros y vamos así puntualmente a indicarle parte de las preguntas que usted nos ha presentado. La una, respecto a la persona, usted dice, estuvo trabajando formalizado. Y cuando digo formalizado es que el empleador no tenía vinculado a su sistema de seguridad social, tenía un salario, su prestaciones sociales y por supuesto un esquema de protección de una EPS, una ARL, un fondo de pensiones y una caja de compensación familiar. Pues bien, terminó la relación. Al terminar su relación laboral pierde, por supuesto, esa condición de trabajador formal y pasa al informalismo. Si no devenga por lo menos un salario mínimo mensual, entonces tiene derecho a que le garanticen, diríamos, la prestación más universal de todas. El derecho a la salud. Porque la norma establece en esos términos que toda persona tenga o no trabajo, sea nacional o no, tiene derecho a que le brinden salud en cualquier institución. Deben brindarle salud. Y esa salud es la que está demandando en este momento la persona que usted hace mención. Está preocupado porque está sin EPS. Él dice, voy a volver a vincularme. Luego comienza con su trámite y le dicen, hay que esperar tres meses. Bueno, lo primero debe saber, mi señora, artículo 168, ley 100. Artículo 168. Todas las instituciones están en capacidad de brindar el servicio de salud a cualquier persona, esté o no esté afiliado. O si surge alguna calamidad, para la persona de la que usted hace mención, doña Teresa Armijo. Ya vamos a ver con el televidente en línea. Entonces, ¿qué sucede? La ley 100, artículo 153, ley 100, artículo 153. Este artículo 153 fue reformado por la ley 1438 del 2011. Y en el numeral 21 de ese artículo hay un principio que se denomina continuidad. El principio de continuidad dice textualmente que toda persona que habiendo ingresado al sistema de salud tiene vocación de permanencia y no puede ser retirado en principio si está amenazándose su vida, su dignidad, su integridad física. Repito, artículo 153, ley 100, modificado por la ley 1438 del 2011, numeral 21, principio de continuidad. ¿Para qué es esto? Para que doña María Armijo le diga a ese líder que está bien, hay unos procedimientos que están establecidos en la ley, pero eso no significa que si mañana él requiere una atención en salud, se vaya a dejar desamparado. A él deben brindarle la atención conforme lo indica el artículo 168. Recuerde que ninguna atención en Colombia en materia de salud es gratuita. ¡Ninguna! Porque la que no paga la persona conjuntamente con su empleador, la pagamos los que hacemos parte del régimen contributivo a través del principio de solidaridad, donde quien gana un poquito más hace aportes para que vayan al ADRES, a la Administradora de Recursos de Salud, que es la entidad que reemplazó al FOSIGA y en donde va parte del presupuesto de la salud para brindarle la misma a quienes no tienen capacidad de pago. Ya volvemos entonces con doña Teresa Armijo. Vamos con Televidente en Línea. Buenas tardes. Buenas tardes, doctor. ¿Cómo está? Muy bien, gracias. ¿Cómo me le ha ido? Bien, gracias. Felicitarle por su programa. Excelente programa. Usted es la persona idónea, competente para estos temas. Aquí estamos tratando de servirle, mi señor. ¿Cuál es su nombre y dónde nos llama? Habla con Jesús Santa María, aquí en Lindo. Sí, señor. Después tengo preguntitas. La primera, necesito saber, es que yo hice un recurso de apelación a la Junta Regional, a la Junta Regional desde el 8 de mayo, y esta es la fecha que no me ha notificado nada. Ya ahorita cuatro meses. ¿A la Junta Regional? Sí, señor. Yo tengo una pérdida que me dieron de 33.5. Sí, señor. Y tengo otra pérdida de origen laboral del 13%. Sí, señor. Estoy apelando a la de origen común que me dieron, pero desde el 8 de enero pasé la apelación y esta es la hora que no me han llamado, no sé qué pasa. Don Jesús, permítame antes que continúe con la segunda pregunta, don Jesús. ¿A usted le están pagando incapacidades en este momento? Sí, señor. Sí, señor. Bueno. Están pagando incapacidades. Entonces avancemos con la segunda pregunta, mi señor, que está muy bien. Y la segunda preguntita es, yo tengo una culpa para tomar una demanda, yo necesito saber que es una cuantía, porque es que yo veo una cuantía en la última página de la demanda y mi abogado, y eso yo veo una cantidad de dinero que dice, pero yo no sé qué quiere decir esa cuantía, yo necesito saber qué es la cuantía. Pero bueno, la cuantía, bueno, ya vamos a explicarle. Entonces tenemos, ¿cuánto puede demorar de tiempo una entidad para desatar un recurso de apelación en este caso? Sí, señor. Y la segunda, ¿qué es una cuantía? Perfecto. ¿La cuantía que usted dice es porque la vio en dónde, en su demanda? Sí, por la demanda de culpa patronal. Perfecto. En la demanda de culpa patronal usted observó una cuantía. ¿Decía un valor ahí en específico? Sí, tiene un valor de 800 millones. Correcto. 800 millones de pesos. Bueno. Sí, señor. Vamos entonces a... Gracias, señor. Muy formal y muchas decisiones. A usted, don Jesús Santamaría, que nos llama desde Yumbo, le agradecemos que nos formulen sus preguntas para poder hacer lo que nos gusta, el trabajo pedagógico apegado a la norma que regula todos estos temas. Entonces, don Jesús Santamaría nos dice, uno, cuánto demora un recurso de apelación para que sea pues resuelto o desatado por la Junta Regional. ¿Y qué es eso de la cuantía? Vamos a culminar con doña María Armijo y posteriormente absorbemos la pregunta de don Jesús Santamaría, que nos llama de Yumbo. Para doña Teresa Armijo le decíamos entonces, en el primer caso, que es cierto, hay que establecer unos términos para que le hagan el estudio socioeconómico, porque se requiere un personal disponible que vaya a empadronar o hacer una encuesta del hogar de esa persona que ha requerido hacerle el estudio socioeconómico. Sin embargo, la T760 del 2008, sentencia de tutela que hemos citado aquí reiteradamente, como la madre de todas las sentencias de tutela en materia de salud, T760 del 2008, indica que una persona no puede ser retirado del sistema si está en tratamiento. Las mismas entidades que hoy en día, casi todas las EPS tienen el portafolio subsidiado y tienen el portafolio contributivo. ¿Para qué es esto? Porque si una persona viene formalizado, viene trabajando formalizado a través del régimen contributivo, recibiendo el servicio de salud y por alguna circunstancia se queda sin empleo, como en el caso que usted nos cita, pues no tenga que hacer mayores papeleos, sino que automáticamente lo trasladen al régimen subsidiado. Al fin y al cabo, la salud no se la pueden negar. Entonces, la misma entidad está habilitada para que coayuve en el trámite de traslado del contributivo al subsidiado, dada la nueva condición que tiene la persona de desempleado. Y finalmente, con respecto a lo que usted nos manifiesta, doña María Armijo, en torno a lo que dijo el señor Roy Barreras, pues recuerde que todos son propuestas. Hasta el momento no está la ley aprobada que diga que a los pensionados se van a descontar para darle a la guerrilla. No, eso no está aprobado. Se han escuchado muchos comentarios y por ahí por las redes sociales han circulado cosas, pero no existe la norma como tal que se haya aprobado donde diga que todos los pensionados deben despojarse de un dinero para darle a los grupos subversivos. Han sido propuestas, sí, claro. Lo que es más común y es casi que un hecho, ojalá no sea así, es la propuesta que hizo el presidente Duque a los pensionados con respecto a la reducción de los aportes al sistema de salud. Porque ya ustedes conocen el recorrido que tuvo esto, el trámite que tuvo esto en el gobierno del señor Santos, que fue una propuesta de campaña en el año 2014 frente a los pensionados para que lo reeligieran por cuatro años más, pues se comprometió diciéndoles que por favor votaran por él porque iba a reducir del 12 al 4% el aporte para la salud. Y eso, que parecía imposible, se llevó a cabo. El Congreso tramitó en los debates ordinarios la ley, al final la pusieron en el despacho del presidente de la República para la sanción presidencial y su publicación en el diario oficial o en la Gaceta Judicial, pero no fue sancionada por el presidente. Estuvo ahí en stand-by, que la aprobaba, que no la aprobaba. Al final la Corte Constitucional se abrogó esa facultad como tal para ver si se ordenaba o no su aprobación. Pero días previos a eso se elige al actual presidente de la República, se reúne con ellos antes de posesionarse y tan pronto hay esa reunión con el presidente electo de entonces, pues se viene la Corte y simplemente niega. Dice que esa norma es improcedente, luego fue una burla para los pensionados. La semana pasada se reunieron nuevamente representantes de los sindicatos o de los pensionados. Se reunieron con el fin de tratar de zanjar un poco las diferencias y que se volviera a tocar el tema de la reducción de los aportes de los pensionados al sistema de salud. Pues bien, para muchos fue una propuesta grosera. ¿Por qué? Porque el gobierno se limitó a decir que a los que vengaban solamente una pensión mínima podían eximirlos, pero para poder eximirlos tenían que aumentarle el aporte a los que estaban pensionados, es decir, todos aquellos que vengaban más de un salario mínimo legal mensual vigente. Es decir, puso a pelear a los pensionados de más de un salario mínimo con los que vengan un salario mínimo. Y eso no es leal. Eso no es leal porque no se trata de fraccionar el gremio de los pensionados en Colombia quitándoles a uno para darle a otro, sino que se haga justicia, que se aplique algo justo en la sociedad. Y es de que un pensionado durante toda su vida estuvo haciendo aportes a la EPS y al final se muere haciendo el aporte a la EPS. Y muchas EPS no dan absolutamente nada, con lo precarias que son. Porque para todos, hasta para un mejoral, hasta para un pañal hay que invocar tutela para que lo puedan conceder. Y cuando se invoca tutela, no es para que la EPS regale el pañal, no es para que la EPS regale una pasta, una cetaminofén. No, es simplemente para que se lo puedan pagar, porque con esa sentencia de tutela que ordena el juez pueden repetir el cobro frente al ADRES, a la Administradora de los Servicios de Salud. Para que ustedes recuerden, las EPS no dan absolutamente nada gratis, ni siquiera en el régimen subsidiado. Porque recordemos que el régimen subsidiado se paga el servicio de salud común y corriente. Y ya lo dijimos, ¿de qué forma? A través del principio de solidaridad. Para que quede la claridad, pues, en medio de todos, en ese aspecto, y no quepan la menor duda. Vamos rápidamente con el amigo Jesús Santamaría, que nos llamó desde Jumbo, y nos dice que tiene un recurso de apelación, un recurso de alzada, ante la Junta Regional, desde enero 8 del año 2018, 2019. Y él pregunta, ¿han transcurrido cuatro meses? Yo diría que tres meses largos han transcurrido. ¿Por qué no lo han desatado? Bueno, no hay un término específico. Al parecer, hay una situación similar que ya nos habían planteado aquí respecto a eso. Don Jesús Santamaría o la persona que está llamando, recuerde, usted al parecer tiene pendiente una nueva intervención quirúrgica. Y si se tiene una nueva intervención quirúrgica, ese pronunciamiento a lo mejor no se va a dar en estos tiempos. Hasta tanto usted no se ha valorado nuevamente. Porque si a usted le desatan el recurso confirmando la calificación que inicialmente le habían entregado, mañana viene la nueva intervención quirúrgica. Y resulta que no pueden recuperar su condición de salud y ahí puede haber un problema. Puede haber un problema porque ya usted queda con un dictamen confirmado que ya tendría que irse a la Junta Nacional o, en el peor de los casos, presentar una demanda contra la Junta para que le aumente ese porcentaje. Pero en otro escenario puede ser también en contra suya. ¿Por qué razón? Porque si hoy le dieron a usted un 33%, como usted lo dice, 0.5, y un 13%, tanto laboral como origen común, la idea es que los unan, ¿cierto? Pero ¿qué sucede si usted que está pendiente de una nueva intervención quirúrgica, lo intervienen y los médicos logran recuperar su estado de salud? ¿Qué viene a pasar? Ya le van a bajar los porcentajes que le habían dado inicialmente. El artículo 44 de la ley 100, artículo 44, manifiesta que el calificado, es decir, el afiliado, la persona que ha sido objeto de calificación, en cualquier momento puede solicitar una nueva valoración, bien a través de su entidad de salud o, en otro escenario, pagar un salario mínimo ante la Junta Regional para que lo valoren y allí va a determinar si aumentó, si se mantuvo o disminuyó la pérdida de capacidad laboral. No podemos decirle con exactitud qué tiempo demora. Lo cierto es que hay unos términos que son prudentes y que las entidades deben sujetarse a ellos. Estoy casi seguro que si usted no estuviera pendiente una nueva intervención quirúrgica, hace rato le habían resuelto ese recurso de alzada que usted invocó contra la primera calificación de la cual fue objeto. Allí no habría problema. Pero como está pendiente esa intervención, aún se le puede demorar un poco, dando espera a que usted vuelva a hacerse intervenir. Ahora bien, presente derecho de petición, indicándole a ellos que le resuelvan y ellos deben resolverle inmediatamente la petición y ahí le van a dar respuesta. No necesariamente, porque está pendiente una intervención quirúrgica, pueden ellos amañar el resultado del recurso a que lo intervengan a usted. Puede presentar un derecho en petición, está en sus cabales derechos que así se lo da la ley. En ese aspecto entonces, esperamos haberle resuelto esa inquietud. Finalmente, cuando usted nos hace la pregunta ¿qué es eso de cuantía por culpa patronal? Le pregunto yo a usted, cuando le dicen de cuantía, ¿de qué monto estamos hablando? Porque hay dos definiciones que podemos hablar de cuantía, aunque conduzcan a lo mismo. Uno es la cuantía del proceso. Y la cuantía del proceso no necesariamente es igual a las pretensiones, no. Una cosa es la cuantía y otra cosa son las pretensiones de la demanda. Las pretensiones de la demanda es lo que usted está exigiendo de parte de su abogado o en su demanda para que el empleador le reconozca como culpa patronal. Esas son las pretensiones. Cuando usted le dice Ordenese a que me reconozcan una indemnización de tanto dinero por los perjuicios, digamos, padecidos a raíz de una negligencia patronal. Eso es o son las pretensiones. La cuantía es distinto. La cuantía es el valor que debe estimarse para determinar si su proceso corresponde a única instancia, si es en laboral o si es a primera instancia. En el caso laboral, recordemos que se ventila como un proceso de única cuantía o única instancia en este caso, todos aquellos procesos cuya cuantía, cuyo valor, no exceda a 20 salarios mínimos legales mensuales. Entonces, cuando la cuantía en materia laboral no excede los 20 salarios mínimos legales mensuales, son procesos que se van a ventilar en única instancia. En su mayor parte, conocen los jueces municipales de pequeñas causas laborales, jueces municipales de pequeñas causas laborales. Pero, por el contrario, si la pretensión suya es superior a 20 salarios mínimos legales mensuales, allí se habla de una cuantía distinta. Luego, el proceso debe darse durante varios trámites. Diríamos aquí doble instancia, porque el proceso se estaría iniciando como un proceso ordinario de primera instancia, distinto al otro que sería de única instancia. Cuando digo primera instancia, significa que necesariamente hay otra instancia a la cual se puede llegar si las partes están en desacuerdo con la providencia que se emite en primera instancia. Esto, pues, para el amigo Jesús Santa María. Porque la cuantía de 800 millones de pesos, no podemos hablar qué es la cuantía, esa es la pretensión que su abogado ha establecido allí en ese acápite de las pretensiones o el petitum de la demanda, que es distinto. Porque simplemente el saber que la cuantía la estima en más de 800 millones de pesos, eso es para significarle al juez que es un proceso que se está tramitando o debe tramitarse en primera instancia, primera instancia, distinto al de única instancia. Con estos, podemos entonces indicarle al amigo Jesús Santa María que hemos resuelto sus inquietudes, hemos resuelto sus dudas, para que las ponga allí en presente. Aquí le vamos a recomendar permanentemente a la gente de que se pongan a leer un poquito las disposiciones, porque todos estamos en capacidad de poder interpretar la norma, sobre todo porque la norma viene ya previamente definida en español, no viene en mandarín, en alemán, en árabe, viene en español. Y como tal, hay que sentarse a leerla. Por eso aquí, en este programa, nos gusta citar la norma que contiene su derecho sustantivo, para que usted, por sus propios medios, sepa cuáles son sus derechos y ante qué entidades reclamarlos. Y eso es lo que va a suceder con todos los colombianos, desarrollar una política de pedagogía legal o pedagogía constitucional, que así está establecido en el artículo 41 de la Constitución Política. Sin embargo, aquí en Colombia, a los políticos, a los jefes de entidades, lo que menos le interesa es que las personas conozcan la norma, porque el conocer la norma los hace potencialmente menos vulnerables. Están en capacidad de poder reclamar. Pero el que no conoce la norma está expuesto a que le desconozcan un derecho y que él asiente con la cabeza que en efecto es así como la entidad dice y no reclame. Uno permanentemente observa que en los fondos de pensiones le dicen este trámite no requiere la presencia de abogados. Incluso, hay cuñas por allí que incitan a las personas a que no acudan ante el abogado si van a hacer un trámite, por ejemplo, en materia pensional. No acudan ante el abogado. No es necesario. Si las entidades fueran prístimas, si las entidades fueran transparentes para el reconocimiento del derecho, estamos seguros que nosotros los abogados resistiríamos porque cada quien le reconocería a cada quien su derecho. Pero no hay nadie que viole más el derecho que las propias entidades del Estado. Por eso, cuando usted escucha por allí que no acudan ante el abogado, hágalo, porque estoy seguro que es más mala fe de la entidad que al mismo abogado. Porque si la entidad le reconoce a usted el derecho como lo indica la ley, pues no habría necesidad de que usted busque un abogado. Pero son muchas las personas que van ante la entidad, reclaman el derecho, la entidad le dice no le asiste el derecho, no tiene derecho a reclamar. Van donde el abogado, este abogado lleva a instancias judiciales y al final el juez de la República termina dándole la razón. De tal suerte que a todos les indicamos las entidades no son entidades judiciales, son entidades que en efecto tienen que reconocer las prestaciones cuando hay lugar a ello. Hay que reconocer las prestaciones. pero si usted es de esas personas que una entidad le negó una pensión en cualquiera de sus modalidades y usted cogió la resolución, la destruyó y le dio la razón a la entidad y usted no reclamó, usted está permitiendo que otros dirigentes políticos de esas entidades se queden con sus recursos, se queden con sus dineros porque la plata que no se le paga a los afiliados al sistema de seguridad social es una plata que queda por allí dispuesta a que cualquiera de tantos corruptos se quede con ella. Por eso nosotros aquí nos encargamos de denunciar. Consúltenos. No tiene que pagarnos si usted nos consulta aquí en el aire. No tiene que pagarnos absolutamente nada. ¿Quién paga sus incapacidades? ¿A partir de qué momento? ¿A cuánto pueden ascender sus prestaciones, su pensión y demás derechos? Aquí le vamos a indicar. Siempre y cuando usted nos llame aquí nosotros le vamos a orientar porque usted está permitiendo que hagamos un trabajo pedagógico con muchas personas que tienen inquietudes iguales o similares a las que usted nos está planteando. De tal suerte pues que Tablero Jurídico los invita a que se comuniquen con nosotros. Los invita a que duden de las respuestas que le den las entidades del sistema de seguridad social. Duden siempre de aquellas liquidación de sus pensiones, de aquella negativa en reconocimiento de derechos y siempre acudan ante el abogado de confianza y procuren que ese abogado de confianza sea idóneo, sea especialista en el tema objeto de consulta. Usted no puede pretender a un médico traumatólogo ir a hacerle una consulta por ejemplo sobre pediatría. Para eso son las especializaciones. Es posible que tenga nociones del tema pero no es lo mismo que tenga un conocimiento profundo en torno al tema como lo puede tener el especialista en esa área determinada. Amigos y amigas recuerden Tablero Jurídico se emite de lunes a viernes 3 a 4 de la tarde con repetición en hora de la noche están todos invitados para que nos busquen allí en las redes sociales en en Google en YouTube nos pueden conseguir con Tablero Jurídico y allí están todos nuestros programas que diariamente se suben a las redes para que ustedes los consulten y encuentren respuesta a las inquietudes que se le han planteado. Esto ha sido pues todo por el día de hoy los invitamos para que mañana en punto de las 4 de la tarde estén allí nuevamente al pie de sus televisores con más Tablero Jurídico Buenas tardes a todos les deseamos un fuerte abrazo y una muy pero muy feliz tarde Sus deberes sus derechos sus obligaciones y las normas Tablero Jurídico la exposición más completa en el marco jurídico en Tablero Jurídico temas de actualidad y la noticia jurídica del día Tablero Jurídico con la dirección del doctor Luis Ernelio Palacios Tablero Jurídico